Amoríete por un morir que ya amo a Te le de me peca fue esta Amor si ven mafi No jala no con nunca Paola Navamone te toca y me voy a ¡Ah! 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 Tu ha calado, sonatane, tu ha calado Le de me peca y a mago, el puro, ah, un falaca ¡Ah! 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 Tu ha calado, ah! Sonatane, ¡tacu! Sonatane, ¡tacu!